Si con tinta envenenada describió el que fue tu amor Y echándote al olvido sus promesas no cumplió Ya no vivas del pasado, suéltale una vez perdón Solo así podrás ser libre y sanará tu corazón Hay un hombre diferente que no engaña, que no miente Que te amas como eres, que de madrugada vienes a tu alma enamorada Ya no llores no lamentes, en tu andar sigue de frente Muérete sin suerte fuerte, porque en él todo lo puedes Él te ayudará a vencer ¡Gracias! Las heridas que quedaron por la falta de perdón Provocaron en el alma amargura y decepción No permitas que el pasado robe tu presente amor Siempre habrán días mejores, es de ti que no Hay un hombre diferente que no engaña, que no miente Que te amas como eres, que de madrugada vienes a tu alma enamorada Ya no llores no lamentes, en tu andar sigue de frente Muérete sin suerte fuerte, porque en él todo lo puedes Él te ayudará a vencer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!